Nos fijamos en los nuevos cursos de formación profesional, hoy se han presentado las novedades y suponemos que estarán relacionadas con la mayor demanda en las empresas. Necesitan puestos cualificados, puestos que no se encuentran, porque no existe una formación específica para ellos e imaginamos que ello va encaminado, esos nuevos cursos de formación profesional. Martina. Sí, así lo han anunciado desde el Departamento de Educación. 25 centros de formación profesional van a arrancar con nuevos grados. Esto se traduce en 1.770 nuevas plazas. La mayoría de estos grados ya existen en algunos institutos de Aragón, pero tres titulaciones son totalmente nuevas. Se trata de seguridad laboral, que se va a impartir a partir de septiembre en el Instituto Ítaca de Zaragoza y en el de San Blas de Teruel. Robótica, que se va a impartir en el Campus Digital de Zaragoza y atletismo también en el Ítaca de Zaragoza. Más novedades. El inglés será obligatorio en muchos de estos grados y también la asignatura de digitalización. Además, se va a aumentar el número de orientadores para ayudar a los alumnos en sus salidas profesionales y se ha hecho especial hincapié en la FP Dual, que es la FP que lleva prácticas. Hasta ahora estas prácticas se realizaban en el segundo curso y a partir de septiembre se van a realizar en primero y en segundo. La consejera de Educación ha dicho que la mayoría de estas 25 nuevas titulaciones están asociadas a las nuevas tecnologías, un 14%, ya que es lo que demandan las empresas aragonesas. En cursos relacionados con las materias STEM y con la tecnología se aproximen casi a 14.000 alumnos, suponiendo el 52 más de la mitad de los alumnos que estudian formación profesional en Aragón lo hacen en materias, en ciclos relacionados con la tecnología. Queremos impulsar la formación profesional dual y para ello vamos a cometer acciones. La primera es que todos los centros integrados de formación profesional pasen a tener toda su oferta en formación profesional dual, lo que conoceremos a partir del próximo curso como dual intensiva. Y estamos en colaboración con Cepime, con COE y con las cámaras de comercio a fin de poder vincular el mayor número de empresas con los proyectos de formación profesional dual. Vamos a mostrarles esas novedades de formación profesional para el próximo curso 2024-2025 de forma gráfica. En total en nuestra comunidad autónoma hay 25 títulos, ya existían pero se implantan en nuevos institutos, en nuevos centros y tres importantes novedades formativas. El grado medio de seguridad laboral, también el curso especialización en robótica colaborativa y en enseñanzas deportivas un nivel 3 de atletismo. Estas serían las tres nuevas incorporaciones que se van a dar en diferentes centros de nuestra comunidad autónoma. Gracias Nerea. Bueno, pues está claro que tienen que hablar con Cepime y con Cede para ponerse de acuerdo en esa formación dual con la participación de los estudiantes en las empresas, aunque no todos quieren realizarla luego, Jorge, pero es interesante que lo hagan y sobre todo que se creen cursos que vayan luego encaminados a encontrar trabajo en las empresas que lo están necesitando. Sí, el impulso de la formación profesional es hoy la mayor demanda del tejido empresarial porque faltan trabajadores para determinadas profesiones, oficios, sectores y esto es un problema que además se ha ido incrementando a cada vez más sectores. Es verdad que hay que reconocer la apuesta del gobierno de Aragón, tanto de la anterior como de la actual, por impulsar la FP, romper con los estigmas del pasado. La FP no es para los que no valen, al revés. La FP es el mejor acceso al mercado laboral que haya hoy en día en España y en Aragón. Es una garantía de empleo casi segura en sectores además que son de futuro y que requieren esta mano de obra. Y en la parcela de FP dual, que es aquella que combina los estudios y la formación práctica en las empresas, pues ahí vamos a la cola. Tan solo ahora mismo un 2,4% de los alumnos de FP están en esta modalidad, una modalidad que ha tenido gran éxito en otros países europeos, Alemania es el caso, y que las empresas piden impulsar. No es sencillo, no acaban de ponerse todos los... ¿Y por qué? Bueno, a veces son trabas burocráticas, las empresas a veces tampoco... Es un sistema a veces más rígido, no se quieren comprometer. Hay una serie de factores que hacen que cueste impulsarla. Y ahí... Como decía, que luego parece ser que hay estudiantes que tampoco quieren optar por esa FP dual de formación y trabajo al mismo tiempo, Jorge. Puede haber, pero yo creo que sí que es una manera de ya introducirte en el mercado laboral. Yo creo que más que un problema de que no haya alumnos que quieran hacerlo, es también de empresas que quieran abrirse a coger este tipo de modalidad. Y es fundamental porque es la que ya nos lleva a los alumnos directamente con prácticas en las empresas. Y muchos de ellos acaban quedándose, ocupando un puesto de trabajo fijo. Como han explicado el gobernador, se quiere impulsar y pulir aquellos detalles que hacen que hoy por hoy no está teniendo... Le está costando desarrollarse en España. Miriam. Yo creo que nos lo venden ahora como algo nuevo y novedoso, lo de la FP dual. Pero no es algo ni nuevo ni novedoso. Es que hace más de tres décadas que se está poniendo en marcha este modelo, solo que no se llamaba así, FP dual. Pero la combinación entre lo que es la formación en el ámbito académico, en las aulas, en el ámbito laboral, en la empresa, estaba ya desde hace más de tres décadas. La otra cosa es que ahora lo que se trata es que en el mundo de la empresa se esté formando como formadores, pues entre comillas, reales de esos chavales que están ahí haciendo sus prácticas o que están poniendo en práctica lo que se ha aprendido en el aula. Y el problema, que no muchas empresas se quieren incorporar a este tipo de formación y de cualificación, es que en las empresas no hay tiempo ni trabajadores cualificados para enseñar en la medida en la que lo debieran hacer y con la calidad y con el rigor correspondiente. Porque, primero, hay falta de recursos humanos. Los pocos recursos que hay no están cualificados. Y, tercero, porque realmente es una responsabilidad para el trabajador que, además, el trabajador que tiene que formar a un estudiante que, además, no tiene un plus en su salario por hacer ese tipo de praxis. Y, en realidad, para la empresa es una carga más que una responsabilidad o incluso algo en positivo, porque el estudiante no le está resolviendo la necesidad de ocupar un determinado o resolver una ocupación en un puesto de trabajo concreto porque no sabe y necesita un empleado que ya esté, que le enseñe y que le enseñe correctamente. Entonces, eso implica unos compromisos con los centros académicos que son complicados de llevar a cabo. Volvemos otra vez al origen de la gran parte de los problemas de este país, es el proceso administrativo o lo complicado del proceso administrativo, que hay que firmar muchísimos papelitos y hay que hacerse responsable de la formación de todos estos chavales y todo eso no es fácil, sobre todo, en un tejido como el nuestro, de pequeñas y medianas empresas, en esta comunidad, en la que, bueno, pues están las plantillas integradas por muy pocas personas y, además, con una cualificación que puede ser que sea la correcta para su puesto de trabajo, pero no para enseñar o aplicar esa parte de lo que han aprendido ya en el aula en el puesto de trabajo correspondiente, porque no es fácil ser. Puede ser un buen profesional, estar muy bien cualificado, pero enseñar a una persona que tiene poca experiencia y pocas tablas en un ámbito como el empresarial, pues no es nada fácil. Así que trabas administrativas y luego trabas de falta de formación y cualificación de los trabajadores que debieran hacerse cargo de los chicos que llegan a las empresas a poner en práctica lo aprendido en el aula. Sí, y luego hay una cuestión. Siempre han existido las prácticas en la formación profesional, pero en este caso de la formación dual las prácticas están remuneradas, hay que pagar un salario y esa es la barrera que muchas empresas ven a la hora de sumarse a este modelo. Ahí es verdad que las pymes, según sus circunstancias, tienen más difícil poder comprometerse a pagar una serie de alumnos con FP dual y ahí es donde la administración debería dar un apoyo para que la FP dual no solo sea una cosa de grandes empresas, sino también llegar a las pymes. Pero yo creo que ahí está el mayor obstáculo, es que hay que pagarlas. Darío. Yo me gustaría añadir algunas cuestiones al debate también en esta ocasión, como por ejemplo el hecho de que, al menos en la Universidad de Zaragoza, también se están poniendo ya las pilas a la hora de crear lo que se denomina la mención dual. O sea, la posibilidad de aplicar este mismo sistema que ya existe en la formación profesional también en el ámbito universitario. La nueva ley orgánica del sistema universitario permite esa posibilidad e insisto, la Universidad de Zaragoza está ya en ello. Está trabajando, de hecho, en las primeras menciones duales ya existen también en algunos másteres donde la implantación es más fácil y en el ámbito del grado, de las carreras universitarias, se va a implantar progresivamente en los siguientes años. Y sí que es cierto que hay que quitar cualquier tipo de estigma en lo que se refiere a la formación profesional, dado que los datos avalan que a un plazo de cinco años la empleabilidad es mayor, pero eso no quiere decir que los estudios universitarios no sean interesantes como una opción laboral, porque a esos cinco años es verdad que puede haber más personas trabajando que procedan de la FP, pero quienes tienen estudios universitarios siguen en este país cobrando más que quienes tienen solamente estudios de FP. Depende, por supuesto, de los sectores. Yo no estoy hablando en términos generales. Por supuesto, también hay sectores universitarios en los que la empleabilidad es prácticamente absoluta y hay otros en los que compensa más efectivamente hacer cualquier tipo de...